¡Hey, hey, hey! Querida banda cocinística, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos un video que les va a morar la cabeza porque además tengo un invitado de lujo, el chef Heinz Kut de Ciencia y Cocina. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien hermano. Acá, un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, la idea de este video es poder explicar algunas técnicas y sobre todo la ciencia, qué hace estos procesos y cómo podemos usarla para este provecho. Y para esta primera técnica haremos una rota de evaporación y la haremos de mole porque estamos en Puebla. La rota de evaporación es una técnica que hemos extraído del laboratorio y hemos implementado en Cocina que consiste en una evaporación cómoda de los líquidos. Y para eso, cuando veamos la máquina, lo explicaremos en detalle. Para empezar, hemos partido de una pasta de mole previamente sazonada. Ya saben que aquí en Puebla es uno de los platos más icónicos y es por eso que decidimos para hacer la rota de evaporación. Tenemos fondo de pollo al cual vamos a mezclar de esta manera para que se me estén todos los ingredientes y tengamos una solución líquida. Necesitamos una textura suave a partir del movimiento. Una vez que esté viendo un objeto, lo traspasaremos ya a esta fuente que es de vidrio que es esencial de la máquina. Si lo importante es que nuestra evaporación tiene que tener una buena cantidad de líquido ya que recuerden que lo que vamos a extraer de la rota de evaporación es líquido. Así es que si esto fuera muy espeso o muy sólido, claramente no nos serviría mucho. Entonces partimos de la pasta de mole y un fondo o un caldo de pollo bien tradicional. Y ahora una vez mezclado lo vamos a vertir en este matraz de vidrio donde va a pasar la rota de evaporación. Es importante mencionar también que entre más tiempo lo dejemos reposar, mejor resultados en cuanto a aromas y sabores se van a trasladar en esta novedosa técnica. Y ahora nos vamos a la máquina. Bien, como nos damos cuenta, primero hemos colocado la máquina a 85 grados. Y esa es la temperatura al cual vamos a lograr un punto de ebullición y claramente una evaporación más acelerada de nuestro líquido base agua. Pero como vamos a aplicar también presión al vacío, de esa manera vamos a reducir el punto de ebullición del agua aproximadamente 50 a 60 grados. Y esta máquina se llama rotavapor porque como lo estamos viendo está girando aquí este receptáculo el cual tiene nuestro líquido de base. Y a medida empieza a calentarse notamos que ya logró el punto de ebullición a baja temperatura. En estos momentos hay aproximadamente 40 a 50 grados. Y a medida aumenta la ebullición vamos notando como los vapores empiezan a viajar a través del serpentín. Lo que está ocurriendo acá es el proceso denominado condensación. Significa que los vapores de los líquidos se empiezan a transformar de gas a líquido. Pero lo importante es que tenemos que bajar la temperatura rápidamente de esta condensación para de esa manera preservar mucho mejor sus aromas y sabores. Por ese motivo es que después este fluido viaja a través de esta manguera el cual va a llegar a una zona donde hay hielo, o sea bastante agua con hielo. De esa manera enfría agresivamente el líquido que está fluyendo y de esa manera después vuelve al serpentín a través de otra manguera y vemos cómo empieza a botear poco a poco en este receptáculo de vidrio donde empieza a acumular toda esta condensación de nuestro líquido. Y notamos que el líquido es transparente ya que de esa manera solo concentramos aromas y sabores y no tenemos ni olores ni otros elementos no deseados. Entonces es un proceso interesante esto de la rota evaporación. Y este es el resultado, un líquido totalmente cristalino con todos los aromas y los sabores del mole que te rompen la cabeza. Vamos a probar, chef. Veamos, tengo mucha curiosidad con esto. ¡Es nuevo! ¡Mmm! Interesante. Se sienten los frutos secos, el cacahuate, la almendra, las especias. También, bueno, el caldo de polio y curiosamente mucho cacao. Y hasta el final de una nota penitas dulce, tostadito, bastante agradable. Pero para poder potenciarlo, ¿qué te parece si le ponemos sal? Claro. Fundamental para potenciar y realzar los sabores. Vamos a revolver porque es una manera para potenciar los sabores que tenemos en esta elaboración. De igual manera podemos agregar un poco de azúcar que también nos podría funcionar. Pero para lo que queríamos hacer, nos vamos por el mundo salado. Ahora que ya tiene la sal, vamos a ver cómo cambia este perfil de sabor. Por favor. Vamos a ver súper potenciado. ¿No? Demasiado. Entonces aquí ya se siente más, todavía más redondeado todos los sabores. Ahí empieza a agonar las notas tostadas. Se siente el chocolate. Se siente también un dejo ahí del fondo de pollo. Bastante interesante, ¿no? Claramente. Pero bueno, ¿qué tal si vamos a la siguiente máquina para ver una técnica? Para la siguiente técnica, elaboraremos 250 mililitros de nuestra mezcla con el Bubble Drink. Entonces, vamos a medir. 250 y media oza de Bubble Drink. Ahí estamos. Y vamos a revolver muy bien. Una vez que tenemos la mezcla, la vamos a pasar al infusionador de lluvia para que trabaje con helio. Vamos a abrir ahora la compuerta para escapar o que vaya saliendo el helio poco a poco. El gas que estamos usando acá es helio, que curiosamente es menos denso que el oxígeno. De esa manera, como estamos notando, flota rápidamente y gracias al líquido que tiene nuestro Bubble Drink, empieza a atrapar y retener este aire. Esta es la denominación de una espuma. O sea, un ruido que atrapa aire. Y vamos dándonos cuenta de cómo este crece, crece, crece. Y después hay que esperar un poco que saco un poco el oxígeno que tiene esta máquina. Y después vamos a notar el efecto que nos da de flotación de esta espuma. Y el resultado es esta maravillosa nube flotante con un gas como es el helio. Y con esto podemos hacer nubes con sabores y con aromas. Recordando que por qué flota de esta manera, simplemente por el motivo de que el helio es menos denso que el oxígeno. Por ese motivo flota y nos permite para hacer un concepto técnico emocional bien interesante y sobre todo sorprender ya sea en un cóctel o en un plato. O sea, se hace una garnitura sensorial. Y ahora sí, obtenemos esta nube. Por favor, chef. Vamos a colocarlo y la montamos sobre nuestra tostada. Y entonces ya tenemos una nube total flotante comestible que además va a ir goteando el sabor del mole transparente dentro de los alimentos. Recordar que este tipo de técnicas nos van a aportar emoción y sobre todo este factor sorpresa. Que la idea claramente es emocionar con el sal, sorprenderlo y sobre todo poder brindarle este tipo de experiencias para disfrutar cualquier comida o cualquier bebida. Y listo, ya hemos visto estas dos técnicas y espero que hayas aprendido. Entendimos sus fundamentos, cómo funcionan y sobre todo la emoción y sorpresa que nos pueden aportar a todos nuestros platos. Recordando con esta cuota de ciencia y cocina de la gastronomía científica. Hasta la próxima, banda cocinística. Nos vemos.